Su atención, por favor. La igualdad de género solo se alcanzará si somos capaces de empoderar a las mujeres. Michelet Bachelet. Damas y caballeros, buenas tardes. Sean bienvenidos al tercer día de la Semana del Derecho Electoral que organiza el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral Veracruzano a través de la Comisión Especial para la Promoción de la Cultura Democrática. Y para hablar de estos temas, permítame presentar a nuestro conferencista, a Dina Antonio de León Gálvez, presidente de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos hablará de candidaturas independientes y paridad de género. Fuerte el aplauso para nuestro distinguido ponente. Le acompaña en el presidio Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano. En el auditorio nos distinguen con su presencia los consejeros electorales Eva Barrientos Cepeda Jorge Alberto Hernández y Hernández Iván Tenorio Hernández y Julia Hernández García. Sin mayor preámbulo, tiene usted el uso de la voz, doctor Juan Manuel Vázquez, quien dará o presentará a nuestro ponente. Gracias, buenas tardes. Es para mí un gusto, un honor, presentar al magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También creo que los tópicos que hoy tocará son temas polémicos, son temas que han iniciado una trayectoria de discusión nacional. El tema de candidaturas independientes, recordémoslo así, viene de una sentencia de la Corte Interamericana. El otro tema, paridad de género, con el nacimiento de la cuota en 2002, con su reforzamiento en el año 2008, y con la paridad plena en 2014, implican y significan ahora todo un esquema que enfrentamos las actividades electorales. En este sentido, para mí es un honor, magistrado, tenerlo en esta aula del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Estimados públicos, compañeros del Instituto, de los Tribunales Electorales Federal y Local, permítanme presentarles al magistrado Adin Antonio de León Gálvez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la cual se ha desempeñado como catedrático en la Facultad de Derecho desde el año 2000, donde parte de las materias de Derecho Electoral y Práctica Forense de Amparo. También ha participado como expositor de diversos temas relacionados con la materia político-electoral en maestrías, diplomados y múltiples cursos de capacitación, dirigidos a funcionarios y autoridades electorales, tanto federales como locales, representantes de partidos políticos, estudiantes y público en general, tanto en nuestro país como en diversos países de Latinoamérica. El magistrado de León Gálvez también es coautor de los libros de estudio técnico-práctico del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Apuntes de Derecho Electoral y Sistema de Justicia Electoral Mexicano, así como de diversas monografías publicadas por el propio Tribunal Electoral. Ingresó al entonces Tribunal Federal Electoral en el año de 1994, en donde desempeñó, entre otros cargos, el de jefe de unidad de capacitación. En el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a partir de 1996, ha ocupado los cargos de coordinador académico del Centro de Capacitación Judicial Electoral y secretario instructor en las ponencias de los magistrados José Luis de la PESA Muñoz Cano y José Alejandro Luna Ramos. A partir del 28 de febrero de 2013, la Cámara de Senadores de nuestro Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo eligió magistrado electoral de la Sala Regional del Tribunal Electoral, correspondiente a la tercera circunscripción con sede en Jalapa. Finalmente, el 8 de marzo siguiente, fue nombrado presidente de nuestra Sala Regional, de la cual tiene competencia territorial en nuestro Estado. Sin más preámbulo, magistrado presidente, sea usted bienvenido. Muchísimas gracias, maestro Juan Manuel, qué honor estar aquí compartiendo este presidio en esta mesa contigo, consejero. Es un privilegio también gozar con la distinguida presencia de nuestros amigos consejeros del Instituto Electoral Veracruzano. Muchísimas gracias por distinguirnos con esta presencia de ustedes. Yo soy un convencido que compartimos la misma vocación por la democracia. Lo único que nos divide y nos hace diferentes es el marco de aplicación de las normas y del ámbito de donde nosotros nos desenvolvemos. Pero, a final de cuentas, la vocación y el compromiso por la democracia la tenemos y la compartimos y, desde luego, es para mí, en lo personal, un privilegio estar aquí conociéndolos, estando en las instalaciones y, desde luego, deseándoles el mejor de los éxitos frente a este proceso electoral que tienen enfrente. Quiero disculparme con todos ustedes porque tuvimos una sesión pública en donde resolvimos varios asuntos del Estado de Tabasco y eso nos provocó una demora a partir de dos, sobre todo, dos asuntos. Uno en donde procedimos a decretar la anulidad de la votación de la elección, perdón, de un diputado local y otro en donde hubo también la determinación de revocar una anulidad de elección en Tabasco Centro, en Villahermosa y, desde luego, esto nos generó un debate muy interesante con mis compañeros. Ya los conocen, ya vieron que tanto Octavio Ramos como Juan Manuel son profesionales de la materia, son grandes conversadores y, sobre todo, expertos en la materia y es difícil convencerlos en los asuntos. Entonces, al final de cuentas, fue un debate muy rico, muy interesante, pero, lamentablemente, no fue posible cumplir en tiempo y forma con el compromiso con ustedes. Sin embargo, aquí estaremos, aquí estoy y, como decía Chente Fernández, mientras el público no deje de aplaudir. En este caso, no dejen de preguntar, yo no me voy, ¿no? Entonces, estoy aquí a su total disposición. Cuando se propuso la temática, cuando se determinó qué temas podíamos impartir en esta semana de Derecho Electoral, a mí me entusiasmó la propuesta de hablar de equidad de género y candidaturas independientes. Y lo que pretendo en estos minutos, en este espacio, es hacer un recuento de cómo, a la luz de la evolución del sistema electoral mexicano en nuestro país, cómo ha adoptado y ha cobrado Carta de Naturalización dos figuras tan necesarias y tan importantes como el tema de las acciones afirmativas y el tema de las candidaturas independientes. Pero no podríamos entender estas temáticas, estos avances, sin hacer una referencia, un vistazo muy rápido a lo que ha sido la evolución de nuestro país. Esto para podernos dar cuenta de la trascendencia y la importancia de estas acciones y de estas figuras de las cuales estamos reservando hoy en día espacios, momentos, tiempo, tratados, jurisprudencias y una serie de normas y una serie de aspectos relacionados con el derecho para darles sentido y darles una profundidad en su estudio. Yo quisiera que nos refiriéramos y que nos situáramos en la década de los años 70's, en donde veníamos de un conflicto como el movimiento del 68, en donde se hablaba de un de los años, al principio de los años 70's, pues se hablaba de las guerrillas, de una parte muy importante del sur del país, en donde no precisamente se encontraban debidamente contentos o no estaban contentos con las circunstancias imperantes en la sociedad y bueno, había la necesidad, tuvieron, tomaron la necesidad de constituirse en una liga que cuestionara las acciones gubernamentales. Estábamos hablando en un contexto en donde pues la elección del 70's, bueno, estábamos en un sistema de partidos políticos donde habían cuatro partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el PARM, y el Partido Popular Socialista. Y no había interés en formar un nuevo partido político. ¿Para qué decían? Hay un momento en donde se dio un episodio bastante importante para la democracia de nuestro país. En 1976 se llevaron a cabo las elecciones para elegir al presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y en esa elección, si se acuerdan, contendió José López Portillo, quien a la postre fue el presidente, el titular del Ejecutivo en ese periodo. Pero no sé si ustedes tienen el dato, o en su alemón todo lo escucharon, que en esa elección no hubo un solo candidato de oposición. Los tres partidos que podían postular a un candidato decidieron no postular a ningún candidato. Entonces la elección se llevó única y exclusivamente con el candidato José López Portillo, que en un sistema de mayoría relativa donde ganas con un voto, pues prácticamente se podía decir que él ganó con su propio voto, pudo haber ganado con su propio voto, y era igualmente válido el resultado. Sin embargo, este hecho, como tal, desnudó la realidad de nuestro país, desnudó el tema de la participación política en México. Estaban fracturadas las relaciones, estaba fracturado el tema social en nuestro país después del movimiento del 68. Estaba fracturado y había una resistencia, pues ya no pacífica, ya con tonos armados en todo el sureste, específicamente en Guerrero y el estado de Oaxaca. Entonces no había participación política, había un esquema, un anquilosamiento en la participación política. ¿Por qué? Porque a nadie le importaba simplemente. ¿Se acuerdan que escuchábamos a nuestros papás, a nuestros tíos, abuelos, que decían, ¿para qué voto? Si siempre va a ganar el mismo. Y desde luego el Partido Revolución Institucional, en su calidad de partido hegemónico, pues tenía que, pues él participaba y él ganaba todas las elecciones, y tenía que establecer mecanismos legales, reformas, para propiciar una oposición. ¿Se acuerdan de los diputados de partido del año 63? Que era una manera de que hubiera presencia de los partidos políticos que estaban en la escena con el Revolución Institucional, pues para que hubiera una presencia, era impensable un triunfo en aquel entonces de los candidatos de oposición. Es más, difícilmente los partidos de oposición tenían una presencia a nivel nacional. Pero bueno, en ese esquema, en ese esquema en donde daba igual si votaban o no votaban, porque de cualquier manera siempre ganaba el mismo, era el dicho popular, era la expresión, ¿importaría en ese momento si había una autoridad profesional en su desempeño que atendiera principios de objetividad, de imparcialidad, de legalidad, de certeza? No. De cualquier manera ganaba el partido político que tenía esta hegemonía. ¿Había necesidad de que los ciudadanos pelearan por un momento, por ser candidatos de un partido político? Pues tampoco. Las decisiones de las candidaturas se tomaban al interior de la cúpula partidista y ahí era donde se establecía, ¿se acuerdan esta práctica famosa conocida como el dedazo? En donde se decía que era realmente el titular del ejecutivo el que iba haciendo las designaciones de su sucesor y así sucesivamente de todos los cargos de elección? Pues bueno, en ese esquema realmente el ser ciudadano no era un aspecto que luciera mucho, por decirle de alguna manera. Es importante aquí hacer una referencia. Nosotros vemos en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos que existe la calidad de mexicano por nacimiento o naturalización y existe la calidad de ciudadano. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué hay esa distinción en la Constitución? ¿Por qué hay mexicanos y por qué hay ciudadanos mexicanos? El mexicano dicen que es el nacido en el territorio nacional, hijo de padre o madre indistintamente, que tiene una serie de derechos como la educación, etcétera. Los primeros 29 artículos de la Constitución están regulados precisamente para proteger la defensa de todos los mexicanos, garantías individuales, derechos humanos. Pero también a partir del 34 se habla de ciudadanos que son aquellos hombres y mujeres que cumplen 18 años y tienen un modo honesto de vivir. Pero la pregunta sería ¿para qué sirve la ciudadanía? ¿Por qué esa distinción entre mexicano y ciudadano mexicano? La ciudadanía nos sirve y se expresa y así es el sentido que tiene la Constitución para participar en la vida pública del país. A partir de que cumples 18 años tú tienes ya el derecho y la obligación de participar en las decisiones políticas de tu país. Si nos vamos con esta idea de qué le podía lucir a cualquier ciudadano en aquel entonces en los años 70 es el ser ciudadano. Votar si ganaba de todas formas el que votara por el quien votaba siempre ganaba el mismo. ¿Realmente implicaba un mecanismo de definición en la candidatura por quien fuera a votar? No. Ser votado era un esquema de partido cerradísimo donde privaba la falta de participación y donde había las posibilidades reales de ganar era la designación de las cúpulas quién iba a ser el candidato. Integrar un partido político impensable. Aunque la legislación electoral de aquel entonces prevía la creación de partidos políticos pues contemplaba requisitos incumplibles. Entonces pues simple y sencillamente en aquel entonces el tema de la ciudadanía no precisamente le lucía a todos lo que en esa época tenían más de 18 años. En ese momento hubiera sido ¿qué hubiera dicho o qué hubiera pasado si una mujer hubiera dicho yo quiero ser candidata quiero eliminar techos de cristal quiero el empoderamiento femenino? Pues simplemente no le hubiera servido de nada. porque ni siquiera había un derecho ni un reconocimiento bueno ni siquiera había un reconocimiento a la ciudadanía en consecuencia y una protección a la ciudadanía. En consecuencia quien hablara de equidad de género pues era un tema que simplemente no se encontraba en la agenda política de aquel entonces. Se da la elección de 76 y se desenmascara esta realidad se desnuda esta realidad del país que vivía en ese momento. Entonces el propio Partido Revolución Institucional a través de uno de los creadores de esta reforma del 76 Jesús Silva Herzog y también se hablaba de Adolfo Martínez Domínguez que eran los que pues orquestaron esta reforma pues tuvieron que hacer una serie de modificaciones proponer una serie de modificaciones para incentivar la participación política del país. De lo contrario con los acontecimientos sociales que acababan de surgir era prácticamente un hecho que la situación iba a empeorar a partir de una resistencia civil. La escasa participación determinaron bueno pensaron pues vamos a darle cause a las distintas formas de expresión política de lo contrario al no haber esos mecanismos y de haber una forma de darle cause a esos mecanismos de expresión pues entonces se van por las armas por la resistencia civil etcétera y eso a final de cuentas pone en duda la estabilidad del modelo que en ese momento existía. A partir de ahí se da la reforma en el 76 una reforma que muchos autores y comparto yo también esa esa opinión la llaman si pudiera llamársele de alguna manera bautizarse de alguna forma se le podría decir que esa es la gran reforma de la participación política en México ¿por qué? porque lo que se buscó es incentivar que los ciudadanos participaran que no hubiera ese enquilosamiento ¿cómo? principio partidos políticos los requisitos son muy complicados para cumplirse entonces ¿qué se hizo? se estableció en la legislación que era la famosa Lope se estableció un registro condicional se suavizaron digamoslo así los requisitos se hicieron más cumplibles de alguna manera o más fáciles de poder cumplir y por otro lado se creó la figura de un registro condicionado se le daba chance al partido a una agrupación si cumplía con los requisitos de participar y quedaba sujetos la permanencia o su registro a después de la elección a ver cómo le iba si alcanzaba un porcentaje mínimo de la votación eso permitía abrir el esquema de contendientes abrir el esquema de sujetos de partidos políticos para que hubiera una mayor participación política por otro lado se crearon las agrupaciones políticas nacionales y las agrupaciones políticas nacionales como hoy en día también funcionan esa fue la preclusión de las actuales figuras de agrupaciones políticas nacionales ¿qué tenían como finalidad? pues eran figuras embrionarias de un partido político si no podías formar un partido político no lograr un registro condicionado tenías la posibilidad de irte por la vía de una agrupación política y eso te daba la posibilidad también de darle cause a tus inquietudes a tus formas de pensar etcétera esa reforma fue importante porque empezó a abrir la posibilidad fundamentalmente a grupos de oposición para darle cause o de izquierda mejor dicho en aquel entonces para darle cause a una participación surgen movimientos de izquierda muy importantes existía ya el partido comunista en aquel entonces y a raíz de esta que el partido comunista entiendo nunca obtuvo su registro como tal simplemente era una agrupación pero a partir de estas ideas y de esta manera de darle cause surgieron movimientos como el PRT como el PESUM etcétera que vienen precisamente a configurar la escena política con representantes de izquierda con una opción de izquierda de ahí me voy a dar un salto a las elecciones del 88 no sin antes dar recordar que en el 86 hubo una fractura perdón del 100 en el 86 hubo una fractura al interior del partido revolucionario institucional dos figuras emblemáticas de ese partido Porfirio Muñoz Nedo y Gautemo Cárdenas deciden crear una corriente renovadora y cuya a final de cuentas el desenlace de esta realidad fue la salida del partido revolucionario institucional y la creación de un frente democrático a nivel nacional esto provocó que para las elecciones del 88 la figura de Gautemo Cárdenas fuera el candidato adoptado por todas las fuerzas políticas como candidato para contender en la elección presidencial todos sabemos cuál fue el desenlace de la elección del 88 cerrada la elección la duda de que si realmente se cayó o no se cayó el sistema los resultados dudosos la participación amplia y sobre todo el margen tan cerrado entre el primero y segundo lugar de la elección ¿por qué es importante destacar esto? porque a partir de esta elección del 88 si bien en el 76 se desnudó la realidad política en nuestro país y fue necesario hacer una gran reforma que provocara la participación política 1988 nos da un escenario completamente diferente a nivel político ¿por qué? porque por primera vez un candidato de la oposición tiene posibilidades reales de ganar una elección que era Gautemo Cárdenas y eso ¿qué provoca? que aquel que es derrotado en una elección con un número muy importante de votos ya no se va a conformar tan fácilmente con los veredictos oficiales ya no va a aceptar tan fácilmente la decisión de los distintos órganos de la autoridad electoral etcétera ahí es donde precisamente se da se simbra la estructura electoral en nuestro país se da un terremoto estructural y obliga la situación obliga la diferencia obliga que un número muy importante de ciudadanos apoyó al partido de oposición y esa fue una presión fundamental para que hubieran reformas muy importantes en los años 90 y 91 de hecho no sé si se acuerdan hay un documento que vale la pena para estos efectos ilustra mucho lo que estoy comentando es el discurso de toma de posesión del presidente Carlos Salinas de Gortari en ese discurso se compromete a una reforma electoral trascendental importante ¿por qué era la necesidad de establecer esta reforma? déjenme se los explico en condiciones de fútbol y con todo respeto a las elecciones o a los equipos este si se va a enfrentar un equipo o una selección como la de Brasil y con todo respeto con la selección de Haití pues sabemos que el marcador va a ser un marcador abultado y que desde luego va a ganar la selección brasileña es un hecho hay un poderío importante de uno de los equipos ahí importará en ese partido importará el tamaño de la cancha importará el tamaño de las porterías si una es más grande que otra importará quién es el árbitro importarán las reglas pues pareciera que no porque a final de cuentas uno de los dos contendientes tiene el poder suficiente para ganar el partido sin problema alguno pero qué pasa si Brasil se enfrenta a Alemania Inglaterra Argentina o a México ah verdad los agarré dormidos por eso no reaccionaron tan rápido pero bueno qué pasaría si se enfrenta a uno de esos equipos poderosísimos ahí se importa el tamaño de la cancha ahí se importa el balón que tenga las libras suficientes si el paso está bien o mal cortado si las porterías tienen un tamaño adecuado quién es el árbitro si hay reglas por qué señores porque ambos contendientes tienen posibilidades reales de ganar y cualquier decisión o cualquier factor en ese sentido puede provocar un cambio y eso es precisamente lo que generó la elección del 88 a partir de que un contendiente de oposición a la presidencia de los restos mexicanos tiene esas posibilidades reales de ganar ya no era tan fácil poner en duda la manera como se organizaban las elecciones en aquel entonces y la gran reforma que se gestó en ese discurso toma de posesión de Presidente Salinas de Gortari que acuérdense que el Presidente Salinas llegó en condiciones de legitimidad bajísimas y no hay que olvidar que las elecciones son fuente de legitimación en consecuencia si puedes llegar en condiciones muy bajas y eso como gobernante ¿qué te genera? falta de gobernabilidad o a la inversa si llegas en condiciones muy altas de legitimidad sabes que tus decisiones tus políticas públicas por lo pronto van a ser cumplidas ya después tendrán que ser eficaces de lo contrario vas para abajo y si no hay que preguntar a otro Presidente pero bueno a final de cuentas eso fue lo que provocó precisamente esta elección del 88 y procedió una reforma importante si le podemos poner un título o podemos bautizar esta reforma podríamos decir que la reforma del 90-91 que crea el Código Federal de Instituciones y Procesiones Electorales diversas modificaciones a la Constitución previamente la creación del Tribunal Federal Electoral un sistema de medios de impugnación y diversas figuras como el registro el Instituto Federal Electoral como el Registro Federal de Electores el elevar a rango constitucional la función electoral de organizar las elecciones y dejarla en una corresponsabilidad de partidos autoridades y partidos autores y ciudadanos el establecimiento de principios rectores que rijan la función electoral pues esto que genera pues genera una gran reforma en materia de organización de las elecciones ya no tenemos se acuerdan del esquema anterior a las elecciones del 88 había una Comisión Federal Electoral Salud habían comisiones locales y comisiones distritales electorales estas comisiones se integraban con motivo del inicio un proceso electoral y saben quienes integraban estas comisiones pues eran servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública de Gobernación de Programación y Presupuesto gente que los comisionaban para ir a atender los asuntos de los acuerdos de las sesiones de las comisiones locales o distritales no existía realmente un mecanismo para la determinación de quién iba a recibir la votación ni cómo se iban a tomar los acuerdos etcétera había un tema que realmente era incluso absurdo al seno de la Comisión Federal Electoral que era el órgano máximo se decía que los partidos políticos podían tener un número de representantes equivalente a su fuerza electoral entonces se llegó a dar el absurdo de que el Partido de Revolución Institucional si mal no recuerdo tenía 16 representantes acorde a su fuerza electoral entonces si sumamos todos los comisionados más los representantes del Poder Legislativo más los representantes de los demás partidos políticos quedaban en 14 16 contra 14 siempre el voto de la mayoría se imperaba era un elemento donde prevalecía esta falta o esta esta proclividad a la falta de objetividad a la imparcialidad a la falta de profesionalismo y desde luego a la falta de certeza lo cual en los años 70 realmente no había problema no era parte de la agenda nacional de nuestro país eso pero para el 88 cuando hay contendientes con posibilidades reales de ganar ahí si es importante a mi me gusta mucho citar un autor que se llama Anthony Giddens que dice que la democracia es aquella en donde los contendientes tienen posibilidades reales de ganar se podría decir que en 1888 con ese resultado de la elección presidencial se estaba gestando un modelo democrático en nuestro país había que robustecerlo había que darle sentido y consistencia y por eso esas reformas del 90-91 ¿qué pasa con esas reformas? pues hay procedimientos electorales debidamente claros la manera como se organizan las elecciones queda perfectamente detallada precisamente y concisamente en y hasta incluso prolijamente en el código electoral no hay acto de la autoridad que no esté regulado que no esté reglamentado que no tenga una serie de controles y mecanismos de candados y vigilantes de los vigilantes fue fundamental en aquel entonces el establecimiento de la figura de los partidos políticos como garantes o vigilantes de todos los actos de las autoridades electorales si íbamos a instalar una casilla pues ya no era como antes tráiganse 25 funcionarios de la Secretaría de Estado tal no se establece el mecanismo de la doble de la doble insaculación y entonces aquí sí ya quien va a recibir la votación es gente que realmente resida en la sección electoral y que aparte pase un procedimiento de selección muy particular y una capacitación ya no van a ser los compadres del candidato ya no van a ser gente que pueda eventualmente sospecharse de su proclividad apoyar a alguno de los candidatos el que reciba mis votos ya estas prácticas de que bueno pues vamos a ver y la operación tamal y el embarazo de urnas etcétera que era una conducta y una práctica que en su momento era común lo que le llamaban la famosa picaresca electoral algunos autores así lo señalan pues realmente buscaba erradicarse ¿por qué? porque el partido político de oposición que tenía posibilidades reales de ganar ya no se iba a conformar con los veredictos oficiales por eso es que se da esta reforma 90-91 se crea el Instituto Federal Electoral se crea el Servicio Profesional Electoral caray un servicio civil de carrera enfocado y especializado en la materia electoral cuyos servidores y cuyos profesionistas se guíen en principios de legalidad de objetividad de independencia de imparcialidad de profesionalismo en aquel entonces establecía en la Constitución sujetos a una serie de evaluaciones y procedimientos que permitan su ascenso tanto a nivel vertical como horizontal y desde luego su permanencia en el cuerpo electoral realmente es una de las bondades y una de las particularidades de esa reforma del 88 y a partir de tener servidores y funcionarios electorales profesionales pues se garantizaba que el cumplimiento a las normas tan específicas y tan concretas tenía que garantizarse y si no fuera suficiente esto también se creó un contencioso electoral el Tribunal Electoral el Tribunal Federal Electoral se constituía como aquel órgano que iba a velar porque todos los actos del Instituto Federal Electoral se ajustaran a la ley y entonces con el sistema de medios de impugnación había ya la posibilidad de llevar al conocimiento de este órgano jurisdiccional aquellas impugnaciones en contra de la actuación de los distintos órganos del Instituto Federal Electoral insisto la presencia vigilante de los partidos políticos fue fundamental hoy en día no hay un solo acto de la autoridad electoral que escape de revisión todos los actos de las autoridades electorales incluyendo el Instituto Electoral Veracruzano tienen presencia vigilante de representantes de partidos políticos y no escapa de la revisión jurisdiccional ningún acto de estas autoridades electorales esa es una garantía de legalidad y eso es precisamente lo que busca la creación de un tribunal electoral del contencioso electoral y por eso es que surge ya este Tribunal Federal Electoral había existido antes el Tribunal de lo contencioso electoral que se creó con la reforma del 86 pero sin embargo fue un tribunal que como órgano a final de cuentas no tenía la suficientemente fuerza no estaba delineado debidamente porque no había un respaldo en normas sustantivas de todo lo que vendría siendo la actuación de un tribunal por eso el Tribunal Electoral era una gran idea era el de lo contencioso electoral pero estaba amarrado en manos no tenía los elementos o los instrumentos dijeran los administradores o los auditores no tenía los dientes suficientes para poder actuar con ese esquema se dan las elecciones del 94 previamente se desaparecen los colegios electorales con las reformas del 2003 de 93 ya la calificación de los diputados y senadores ya dejan de ser políticas y ya se pasa al tribunal al instituto y al tribunal como está hoy en día establecido pero a lo que quiero llegar para ya irme acercando al tema para decir bueno y el magistrado nunca nos ha hablado de género ni de candidaturas independientes pero para mí se me hace muy importante llegar a esto porque es una diferencia que quiero en su momento compartir con ustedes para las elecciones del 94 imagínense ustedes es el escenario era la primera vez que se iba a probar el modelo de organización de las elecciones en nuestro país era la primera vez en donde con nuevas reglas con nueva cancha con nuevo árbitro con nuevo balón y con nuevas circunstancias se iban a volver a medir el partido revolucionario institucional y la oposición era una oportunidad precisamente para que nuevamente volvieran a medir fuerzas seis años después los contendientes de esas elecciones había un tema social importante el alzamiento del ejército zapatista de liberación nacional la muerte de Luis Donaldo Conocio o sea son elementos que terminan aderezando la escena política nacional de aquel entonces ¿saben quién se quiso perder esa elección? nadie todo mundo quería votar todo mundo quería participar ¿y qué pasó? el registro federal de electores en aquel entonces pues tuvo un pequeño problema en cuanto a la expedición de credenciales para votar con fotografía ¿se acuerdan que el registro federal de electores empezó con una técnica parcial total censal perdón total iban casa por casa y en un padrón que se armó en un principio de buena fe a ver y aquí ¿cuántas personas viven? y ¿cuántos ciudadanos? y ¿qué fechas de nacimiento? a ver tiene un acta préstemela etcétera y así se formó el registro federal de electores para 94 si se creó en 91 para 94 realmente estaba en ciernes todavía estaba en formación pero ¿qué pasó? muchos ciudadanos quisieron participar entonces llegó el caso de que a los ciudadanos a los que no se les dio oportunamente una credencial para votar con fotografía fueron al tribunal federal electoral a decir oigan yo ya hice mis trámites y no me quieren dar mi credencial o ya me la dieron pero no estoy en la lista nominal de electores y en ese momento el tribunal federal yo estaba en sala central en aquel entonces decía bueno a ver ¿y ahora qué hacemos? porque tenemos un juicio de inconformidad contra resultados electorales tenemos un recurso apelación contra actos de los consejos pero pues aquí a los ciudadanos a los que se les niega la credencial no tenemos nada ningún mecanismo para una vía legalmente prevista no existe para darle cause a su petición de credencial de elector en ese momento fue que se decidió pues bueno como lo más cercano era un acto de una autoridad del instituto federal electoral a la final de cuentas el recurso federal de electores se determinó darle cause como recurso de apelación llegaron 10 20 todos estábamos contentos ya teníamos nuestro recurso de apelación de ciudadano llegaron 100 se le hizo pastel al número 100 al expediente número 100 llegaron 1000 2000 3000 5000 12000 y entonces ahí sí ya era preocupante a nivel sala central al resto de las salas regionales también empezaron a llegar asuntos el saldo es que fueron casi 80 mil impugnaciones de ciudadanos las que se presentaron y todos ellos pidiendo la expedición de una credencial para votar con fotografía en su momento se tomó la decisión de que ya técnicamente no era posible generar la credencial como hoy en día se estableció y subsiste esta decisión y bueno pues los puntos resolutivos de la sentencia hacían las veces de credencial o del listado nominal de electores pero saben que para efectos de ciudadanía que fue importante que ahí es donde realmente la ciudadanía empezó a pesar empezó a ser un factor no había ni siquiera protección a los ciudadanos no habían vías legalmente previstas para proteger a los ciudadanos en el 76 realmente la ciudadanía estaba opacada completamente para el 94 los ciudadanos ya vieron que había posibilidades reales de que un candidato de oposición ganara entonces si la ciudadanía o los que no votaron en el 88 decían no yo ahora sí quiero participar porque ahora sí puede haber una posibilidad real de que gane el candidato ya la idea de que siempre gane el mismo se empieza a desterrar y ahí llama la atención ser ciudadano y poder estar en posibilidades de votar lógicamente un reparto tan importante de votos genera espacios en la cámara de diputados en la cámara de senadores en las elecciones locales se ve reflejado también en las gobernaturas en los congresos locales en los ayuntamientos y entonces también empieza a ser importante para el ciudadano atractivo de hecho decir oigan pues yo también quiero participar y yo quiero ser el candidato yo quiero formar parte de ese registro de candidatos y desde luego aquí empezaban a haber varias problemáticas habían ciudadanos que formaban parte de partidos políticos muy bien organizados que tenían varios miles de militantes con esa posibilidad de ser candidato habían otros donde no eran tantos y que si tenían una cabida directa y habían partidos políticos yo en el 2003 recuerdo por ahí lo debo tener en un archivo este documental recuerdo ver un anuncio clasificado de un partido político que salía el tucán y decía se solicitan ciudadanos que quieran que quieran ser candidatos para los distintos cargos de elección federal y local pasaba eso habían partidos políticos que en su momento decían yo quiero necesito cumplir con los requisitos para registrar candidatos vénganse y yo los llamo por través de un anuncio clasificado pero empieza a ser importante la idea de la participación ciudadana porque aquí si ya tenía un efecto inmediato aquí si ya me importaba por quién iba a votar porque si había la posibilidad real de aspirar un cargo de elección entonces yo quiero votar para decidir quién me va a gobernar y también quiero ser votado porque a final de cuentas hay las posibilidades reales de que me tomen en cuenta ya no es antaño el mecanismo donde era el dedazo el que decía tú sí, tú sí, tú sí, tú no tú sí, tú sí, tú no aquí ya en este caso empieza a haber incluso la necesidad es decir oigan pues establezcan reglas claras si somos muchos los que aspiramos a ocupar una candidatura pues vamos a ponernos de acuerdo y empezaron a ver también impugnaciones de ciudadanos que decían al interior de los partidos políticos oigan pues está muy bien que sólo los partidos políticos tienen posibilidades reales o más bien tienen la posibilidad de postular candidatos y está bien que en la ley electoral dice que los partidos deben establecer procedimientos democráticos para la selección de candidatos pero ¿dónde están esos procedimientos? los estatutos dicen que se establecerán pero ahí quedaron no hay mecanismos y entonces empezamos a tener impugnaciones también de ciudadanos que decían oigan y la democracia al interior de los partidos políticos ¿para cuándo? yo quiero yo quiero ser candidato yo quiero conocer las reglas me quiero someter a los procedimientos pero no hay reglas no hay procedimientos no me saben ni siquiera decir qué va a pasar y entonces se empieza a ver la necesidad de los candidatos de los ciudadanos a ser candidatos pero también desde la raíz en la postulación por parte de los partidos políticos empiezan a ver la necesidad de que establezcan reglas claras democráticas etcétera ¿no? se lleva la elección del 94 termina con los resultados que todos conocemos y a partir de ahí se empieza a gestar la necesidad de una reforma política nuevamente que ya en ese entonces se le llamaba definitiva entonces hay un grupo de trabajo que trabaja durante los 95 y 96 en una nueva ley electoral y surge la reforma constitucional de agosto del año 96 que tiene cosas muy importantes ya habíamos salvado el tema de la calificación política a través de órganos instituto federal y tribunal ya los las cámaras de diputados ya no eran colegios electorales para calificar elecciones de diputados y de senadores solamente para la elección presidencial ya había una autoridad como el instituto federal electoral que tanto en 91 como en 94 había mostrado buenos desempeños y buenos resultados en la organización de las elecciones la presencia vigilante de los partidos políticos era cada vez mayor los representantes de partidos políticos también tenían la posibilidad ya al haber vías legalmente previstas para ello de cuestionar todos los actos de la autoridad electoral en beneficio de la certeza de todos los actos electorales ahí si ya era importante el tema de la ciudadanía y por eso fue que en esa reforma del 96 uno de los primeros aspectos fundamentales fue el esquema de protección ciudadana el establecimiento a nivel constitucional en el artículo 41 fracción sexta del sistema de medios de impugnación que tenga como finalidad velar no solo por la legal sino por la constitucionalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales y además el reconocimiento a la protección de los derechos político-electorales hasta 1996 nuestro poder reformador de la constitución o el constituyente permanente decidió que los ciudadanos eran sujetos de derechos y de protección a esos derechos de nada servía que hubiera un postulado que dijera son prerrogativas ciudadanas estas si no había manera de exigir el cumplimiento tampoco estaban las condiciones dadas para exigir ese cumplimiento pero tuvieron que pasar estos años tuvieron que pasar la reforma del 76 las del 90 91 y esta del 96 para que entonces si se dijera ojo ahí están los ciudadanos y vamos a establecer los mecanismos para garantizar la protección a sus derechos políticos electorales y con esa reforma se cerró la esfera de protección ciudadana por un lado las garantías individuales contractos de cualquier autoridad y por otro lado los derechos el juicio para la protección de los derechos políticos electorales para defender a los ciudadanos en contra de afectaciones a sus derechos políticos electorales hasta 96 realmente el legislador dice ahora sí los ciudadanos hay que protegerlos y hay que velar por el cumplimiento a sus prerrogativas ya no era lo mismo ser ciudadano en el 96 a ser ciudadano en el 76 están ustedes de acuerdo el ciudadano ya podía votar y había posibilidades reales de ganar de votar por alguien que ganara tenía la posibilidad de aspirar y buscaba mecanismos para aspirar para las candidaturas podía formar partidos políticos desde entonces ha sido una gran gran importante la cantidad de partidos políticos que han formado o que se han formado al amparo de esta protección de derechos políticos electorales se eliminan aspectos como el voto corporativo en materia sindical la cláusula de admisión y exclusión que obligaba a cualquier persona que quería entrar a trabajar a una empresa que se afiliara a un sindicato y que si formaba parte de ese sindicato tenía que estar afiliado a un partido político de lo contrario no tenía posibilidad ni cabida para trabajar y en consecuencia este mecanismo de corporativismo pues generaba que los partidos políticos tuvieran un voto duro y poder decir bueno pues yo ya tengo tantos votos a partir de tal sector laboral etcétera se genera el derecho político electoral a formar parte libre e individualmente de los partidos políticos y este derecho no se encuentra contenido en el artículo 35 de la constitución el artículo 35 en materia política electoral establece el derecho a votar a ser votado a asociarse libre individualmente para formar parte en asuntos políticos del país distinto al derecho de asociación común del artículo octavo aquí si era para formar parte de asuntos políticos del país recordemos para qué me sirve la ciudadanía para tomar parte de las decisiones de lo público y esta prerrogativa de afiliarte libre individualmente a los partidos políticos se pasó al artículo 41 constitucional párrafo segundo que no por no estar enunciada en el artículo 35 no deja de ser una prerrogativa la prerrogativa exclusivamente tiene que ver con formar parte libre individualmente de un partido político puedes ingresar o salirte de un partido político por una decisión individual y en plena libertad a partir de ahí y al ver que hay un mecanismo de protección de estos derechos políticos electorales empieza a cambiar la situación y la circunstancia de los ciudadanos el derecho a votar pues se sigue vigente en el sentido de yo puedo elegir quién va a ser mi representante popular y nada más hay que cumplir con los mecanismos de contar con los instrumentos electorales con la credencial para votar fotografía y con estar tu nombre en el listado nominal de electores que desde luego previamente la inscripción o la incorporación un catálogo general de electores el derecho a ser votado empieza a tener una protección mucho más amplia a partir de diversas impugnaciones y de diversos mecanismos que se empiezan a dar en la realidad recordemos que en materia electoral la realidad supera con creces la imaginación del legislador y antes el derecho a ser votado pues significaba el derecho solamente a ser candidato a ser tomado en cuenta para ser candidato pero imagínense ustedes cómo ha venido evolucionando este derecho a ser votado el derecho a ser votado ahora qué implica desde que al interior del partido político me puedan dar la oportunidad de participar en condiciones de igualdad en un proceso interno el hecho de que si gano una elección interna voy a ser registrado por mi partido político ante la autoridad electoral el hecho de que si soy registrado ante la autoridad electoral necesito contar con los elementos para hacer una campaña electoral sino de qué me sirve el hecho de que si gano la elección voy a ser reconocido y me van a dar el acceso al cargo porque nada de que no, no, tú ganaste pero luego te damos tu constancia no, no, yo ya gané y tengo un derecho de acceso al cargo de elección el derecho a que si estás desempeñando el cargo de elección popular no puede haber nada que te impida el desempeño y tienes que contar con los mecanismos indispensables para llevar a cabo esa función es decir el derecho a ser votado en tu vertiente de ejercicio del cargo entonces como pueden ver ya no nada más es el derecho a ser candidato el derecho a ser candidato implica toda una serie de modalidades y de vertientes que a partir de esta reforma del 96 se ha venido incrementando y se ha venido abriendo esa esfera de protección la posibilidad de formar partidos políticos ha estado perenne ha existido y tan es así que hoy en día en la escena tenemos todos los partidos políticos que tenemos y ellos llegaron a tener muchos partidos que entran salen entran salen etcétera y me quiero detener también en el derecho a la afiliación el derecho a la afiliación está contenido en la constitución como el derecho a ingresar o a salir de un partido libre individualmente pero no nada más se ha quedado ahí el derecho a la militancia partidista o a la afiliación partidista se ha venido recogiendo no solo en que si entras o sales libremente también en el hecho de que si estás adentro de un partido político tienes todos los derechos que se establecen en los estatutos tienes derecho a que en tus estatutos existan los mecanismos democráticos para garantizar que si tú quieres participar en una elección interna para ser dirigente de tu partido tengas acceso si tú quieres ser candidato tengas acceso si tú quieres ser algún representante ocupar una parte de una conmoción disciplinaria tienes derecho el derecho a que los candidatos que se elijan en tu partido político cumplan con requisitos para la postulación se lleven mecanismos verificables auténticos y legales y coma legales no ilegales entonces como pueden ver se ha venido abriendo la esfera de protección ciudadana de una manera impresionante insisto hoy en día no es lo mismo ser ciudadano en el 2015 a ser ciudadano en el 76 desde luego en el 76 lo dijimos hablar de género hablar de candidatos independientes eran temas que simplemente impensables a partir de que empieza a darse esta esfera de protección ciudadana a partir de que hay vías legalmente previstas para la protección de los derechos políticos electorales entonces surgen toda una serie de mecanismos que van a tratar de potenciar el derecho político no olvidemos que a final de cuentas los derechos políticos son derechos humanos y hay una vocación a nivel constitucional porque se potencie la protección y el ejercicio de estos derechos quiero señalar que ahí es donde entra precisamente ya después de una hora el tema de género no podemos entender un tema de género en su evolución si no tomamos en cuenta cómo ha venido avanzando el concepto de ciudadanía para poder llegar a un tema en donde hay que ver si debe haber una igualdad en la postulación de candidatos pues primero tuvieron que avanzarse en que existiera un auténtico respeto al derecho a votar y a ser votado el hablar de una posibilidad de que ya no sólo a través de los partidos políticos puedas buscar una candidatura sino que se generen los mecanismos y todo el camino que conocemos que dio vida a las candidaturas independientes pues tuvo que hacerse pero no podemos hablar de una candidatura independiente cuando no hay un auténtico sistema de partidos o cuando no hay un auténtico respeto a la militancia o a la ciudadanía a los derechos de los ciudadanos entonces a final de cuentas en nuestro país paralelamente a la evolución del sistema electoral mexicano del sistema democrático mexicano han tenido que venirse adaptando y perfeccionando los mecanismos de protección ciudadana y es precisamente lo que en un mutuo dado llega a la vertiente de la del derecho a la a participar en condiciones de igualdad tratándose de aspectos de género en todos los aspectos de la democracia en nuestro país insisto si no está respetado tu derecho a votar y a ser votado pues ya no ya ni hablamos del respeto a la equidad de género esa es a final de cuentas la conclusión y porque hoy en día o bueno ya desde hace un buen rato estamos parados en el tema de estas acciones afirmativas sin esta evolución no podríamos hoy en día tener una acción afirmativa ahora bien que empieza a pasar pues que bien que padre que ya puede haber cada vez más momentos más posibilidades para que hayan candidatos de partidos de oposición que bueno y que bueno que ya se abrieron los mecanismos democráticos para la participación al interior de los partidos políticos y poder ser dirigente o poder ser candidato ah pero que crees tenemos la problemática de que históricamente en nuestro país todos esos cargos han estado destinados a el género masculino y difícilmente por una cuestión cultural se ha podido de manera natural dar esta posibilidad de participación igualitaria tuvieron que existir acciones afirmativas para precisamente dar un tratamiento privilegiado a estos grupos de la población recordemos que una acción afirmativa es la designación de las medidas jurídicas y de hecho para dar un tratamiento privilegiado a ciertos grupos de la población con el objeto de superar desigualdades aquí es muy importante un tema no es lo mismo o aquí hay que tener claro de que de nada le sirve al género femenino que hay un artículo constitucional que diga que el hombre y la mujer son iguales ante la ley está muy bonito que padre que gran avance a nivel constitucional lograr este artículo pero de nada le sirve a una mujer o al género femenino que esté este artículo en la constitución si realmente no se cumple si realmente no se hace efectivo aquí tenemos dos conceptos que vale la pena tener en consideración cuando hablamos de este tema el concepto de igualdad formal ante la ley y de igualdad material igualdad formal ante la ley pues a final de cuentas es el hecho de que una norma reconozca que el hombre y la mujer van a ser iguales está muy bien qué bueno que existe la norma pero lo que realmente importa es que haya una igualdad material es decir que ese postulado legal realmente se cumpla y para ello es necesario dado que son situaciones históricas son situaciones donde hay un grupo que históricamente ha estado en desventaja frente a otro pues aquí hay necesidad de establecer acciones africas que son mecanismos para equilibrar estas diferencias una acción afirmativa podría considerarse como una medida inequitativa para lograr equidad a final de cuentas eso es lo que lo que se busca con las acciones afirmativas generar una inequidad aparente a partir de favorecer a un grupo que históricamente siempre ha estado en condiciones sometidas de sometimiento para lograr una equidad y ahí es donde entramos precisamente a las temáticas que hoy en día nos representa esta conferencia de nada sirve que el postulado legal vaya a ese sentido si no se respeta y lo que ha pasado precisamente desde el año 2009-2010 a la fecha es que cada vez más han sido las mujeres que buscan que se haga efectiva la igualdad material ante la ley de nada les ha servido que esté previsto en una norma si no se ha cumplido y precisamente han buscado a través del juicio para la protección de los derechos políticos electorales que el tribunal electoral al conocer de estas impugnaciones busque el establecimiento y el respeto a esta igualdad de este material y desde luego el establecimiento de acciones afirmativas para garantizar precisamente esa equidad en los géneros y ahí es donde precisamente hablamos de la justicia electoral con perspectiva de género ¿cómo ha surgido esta idea de la justicia electoral? pues desde luego con el establecimiento de cuotas electorales los partidos políticos han tenido que venir estableciendo cuotas electorales es decir pues hablar de que las mujeres den el reconocimiento a ocupar a tener las mismas oportunidades desde luego a ser reconocidas y tratadas como iguales y desde luego también pues que se busque erradicar cualquier forma de discriminación ¿y cómo se va precisamente a buscar erradicar esta discriminación? pues a través del establecimiento de cuotas de género es decir para las candidaturas vamos a dejar muy claro que va a haber un número de posiciones ya sea candidatos a cualquier cargo de elección representación proporcional mayor relativa etcétera dirigido o destinado a ser ocupado por candidatos de un mismo género en este caso mujeres es el primer elemento que nos da la posibilidad de tener un acceso en condiciones de igualdad a estas oportunidades y en materia de cuotas de género hemos tenido también la oportunidad de ver cómo ha venido avanzando nuestra legislación nuestra constitución en ese sentido antes se hablaba un postulado de procurará que hayan cuotas de género procurará que la distribución sea en condiciones igualitarias pero no me daba la medida posteriormente se ha hablado de un 70-30 un 60-40 y bueno a partir de las reformas constitucionales recientes pues ya se habla de una paridad lo que implica necesariamente un 50% y 50% perdón entonces el establecimiento de las cuotas de género ha sido muy importante ¿por qué? porque ha permitido que se garanticen espacios para el género en este caso en una condición de desigualdad ahora no ha sido suficiente y han habido múltiples impugnaciones no quiero venir aquí a platicar de asuntos en el juicio ciudadano dos mil setecientos veinticinco pasó esto no yo creo que a final de cuentas las realidades de cada juicio lo que han buscado es oye aquí no hay cuotas de género aquí no hay lugares reservados para las mujeres pues resérvalo hazlo cúmplelo y desde luego la labor del legislador ha tenido que ir acompañando esta necesidad del establecimiento de cuotas de género ahora bien se han dado otro tipo de problemáticas oigan pues si tenemos en una lista de cuarenta candidatos tenemos derecho a quince lugares pero ¿qué creen? nos dieron del lugar veinticinco al cuarenta y los primeros y sabemos que los primeros diez son los que tienen acceso a una candidatura entonces está muy bien está muy padre que ya nos reconozcan que ya tenemos una cuota de género pero no me pongan hasta el final de la lista porque va a ser exactamente lo mismo no hay una auténtica igualdad material ante la ley entonces tuvieron que haber impugnaciones en donde se buscara hacer más eficaz este mecanismo de las cuotas de género de nada sirve que pongas a un candidato a competir en mayorera relativa a una candidata y a un candidato si al candidato hombre lo vas a poner en el distrito donde generalmente sabes que vas a ganar la elección y a la candidata mujer la vas a poner en el distrito donde sabes que siempre pierdes la elección ah pero estoy cumpliendo con la cuota de género y con la con la norma o volvemos a lo mismo en materia de lugares en las listas de candidaturas si sabes que todo solo históricamente una votación de un partido alcanza a ocupar las listas de RP hasta el lugar número 13 por mucho pues entonces busca la manera de integrar a las mujeres en posiciones donde se garantice el acceso a cargos de elección popular de nada le sirve a las mujeres el honroso lugar 25 26 27 y 40 cuando los primeros 10 lugares son los que tienen acceso a una candidatura y es precisamente el segundo tema que ha venido superándose a través de la justicia electoral con perspectiva de género el hecho de que las ciudadanas dicen que bueno que ya tenemos una cota de género ahora lo que necesitamos es hacer efectivas esas cotas de género y por lo tanto pónganme donde hay la posibilidad real de acceder a una candidatura y entonces ahí surgen los aspectos relacionados con la alternancia en el género si somos cinco los que nos vamos a repartir porque en lugar de que me pongas los primeros cinco hombres y los otros cinco mujeres porque no me vas poniendo hombre-mujer 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 etcétera y ahí es donde ha venido avanzando a través de criterios relevantes del tribunal el aspecto ya no sólo de la cuota de género sino también el aspecto de la paridad en el género la igualdad de oportunidades implica esa alternancia entonces si es una lista de diez candidatos y sabemos que solamente van a haber cinco los que puedan tener acceso pues entonces pon hombre-mujer 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 eso es la manera como se ha venido resolviendo hay legislaciones como la del estado de Chiapas en donde incluso dicen el artículo 40 del código electoral del estado dice cuando haya una lista de candidatos y sea número non siempre se iniciará con mujer es decir se busca no sólo la alternancia sino se garantiza que el lugar número uno y si es número par el último lugar que se va a repartir quede en mujeres han habido sentencias muy importantes me viene a la mente una resolución de sala superior que confirmó una sentencia de la sala regional Monterrey relacionada con la asignación de diputados de representación proporcional en el estado de Coahuila en donde curiosamente tuvieron el mismo número de diputados mayor relativa un partido y ese mismo número era hombre y mujer ocho hombres y ocho mujeres en mayor relativa y tenían solamente derecho a un cargo de representación proporcional la lista de candidatos empezaba con hombre entonces dijeron pues va al hombre entonces la mujer dijo oigan oigan espérense y donde está la acción afirmativa y donde está la eliminación de toda forma de discriminación me tienen que dar la oportunidad a mí de ser la que encabece esa lista y a partir de ese criterio se dijo efectivamente porque lo que se busca aquí es generar esa inequidad para lograr una equidad vamos a poner en primer lugar a la mujer legislación de Chiapas ya te dice en todos los casos siempre que se va a repartir un número non va a iniciar con mujer ¿por qué no en el par? porque de todas formas van a ser el mismo número de hombres y de mujeres los que se asignan pero es un número non si son cinco van a ser tres y dos entonces siempre iniciará con una mujer pero ahí son elementos que ya las propias legislaciones vienen recogiendo estos aspectos que surgen y han tenido su entrada en la vida jurídica precisamente con las impugnaciones que se dan ante las salas del tribunal electoral entonces no nada más es cuota de género es alternancia porque si tengo derecho a lugares me vas a poner en lugares donde haya la posibilidad de acceder otro aspecto fundamental que bueno que ya estamos reconocidas las mujeres y ya hay una cuota de género ya hay una alternancia pero ¿qué creen? los partidos políticos obligan a que sean mujeres las propietarias para cumplir con la cuota de género y ponen de suplente a un hombre y resulta que cuando toman posesión en el órgano legislativo renuncia la mujer entonces el hombre es el que se queda el suplente con el cargo y se rompe la configuración de paridad de género ¿les suena conocido el caso de las Juanitas? pues bien ha sido circunstancia recordemos la realidad supera la imaginación del legislador entonces a alguien se le ocurrió de esta manera cumplimos con una cuota ante el registro y ya cuando tome posesión al día siguiente renuncia y listo bueno pasó no hubo posibilidad en ese momento de resolver pero para la siguiente para el siguiente proceso electoral hubo una sentencia que ha sido emblemática en materia de perspectiva de género que es el juicio ciudadano 12624 el famoso caso de las antijuanitas en donde precisamente ahí lo que se busca y lo que se obtiene es el hecho de que las fórmulas de candidatos estén integradas con candidatos del mismo género es decir el propietario y suplente van a ser siempre del género del mismo género hombres o mujeres mujeres en este caso de manera tal que si renuncia la mujer pues siempre el suplente la suplente será otra mujer y se garantiza este reflejo de la elección en la conformación del órgano legislativo entonces este asunto 12624 el caso de las antijuanitas viene precisamente a moldear esta situación y esta realidad desde luego fue un caso en donde en pleno inicio del proceso electoral del 2012 por encima de todos los procesos internos por encima de todo lo que ya se había celebrado al interior de los partidos políticos las ciudadanas que fueron y que presentaron esta impugnación lograron que los partidos políticos modificaran por completo el respeto a las cuotas de género y el respeto a la a las este integración de fórmulas por candidatos del mismo género ese momento fue muy importante por lo que hace al cumplimiento de una sentencia porque el tribunal obligó al bueno vinculó al instituto federal electoral para que a su vez obligara a los partidos políticos a cumplir con la sentencia claro hubieron casos dramáticos gente que en ese entonces ya como es cumplimiento una sentencia los partidos políticos tenían una facultad extraordinaria para tomar las decisiones que fueran con tal de cumplir con la sentencia y eso implica que pueden pasar por encima de procesos internos celebrados y fue lo que ocurrió movieron a ciudadanos que ya habían ganado sus elecciones internas que ya habían apostado que habían puesto dinero que tenían el voto de todos los ciudadanos y con tal de cumplir con las cotas de género adelante se tuvo que hacer esto fue importante porque ya para el proceso electoral que acaba de concluir del 2015 el tema de género ya disminuyó considerablemente ya sabían los partidos políticos que se les avecinaba ya sabía que el poder de la perspectiva de género en materia jurisdiccional era tal que no importaba el estado en que se encontraba un proceso electoral se hacían las modificaciones y se cumplían y eso fue lo que a manera de diagnóstico por lo que hace al proceso electoral federal hoy en día pues ya en la postulación de candidaturas se generó este cumplimiento a la paridad porque era una variante además que ya estaba vinculada en este caso la paridad se ha venido y la equidad y la paridad también se ha venido viendo reflejada en diversos cuestionamientos porque bueno ok el candidato número uno es hombre el candidato número dos es mujer el candidato tres hombre y el candidato cuatro nuevamente mujer pero la candidata número dos contendió también por mayoría relativa y por RP y ganó mayoría relativa entonces ella decide irse a su curul por mayoría relativa entonces queda el hueco queda hombre hueco hombre y mujer qué dijo el instituto electoral pues haga un corrimiento porque la ley habla de corrimiento entonces puso hombre en primer lugar el lugar de la mujer que se fue se lo dio al hombre y la mujer número cuarto pasó al tercero entonces también una impugnación decir oye no basta con que esté establecido la cuota de género y la alternancia la tienes que cumplir en todo momento no nada más con la postulación la tienes que cumplir con las demás acciones que garanticen esta paridad y entonces qué pasó hubo una resolución de la sala regional jalapa en donde se dijo no tú no tenías por qué haber movido al hombre lo que tenía que haber pasado es que era la siguiente mujer tenía que ocupar el lugar de mujer y ahí respetas completamente el plano de la alternancia ha sido tan importante el cumplimiento hoy en día al tema de género que no ha sido obstáculo el que no se encuentre previsto en una legislación hay aspectos de equidad desde luego estos temas nos llevan a hablar en tratándose de listas de una equidad vertical hombre mujer hombre mujer mujer hombre mujer hombre etcétera la equidad vertical en todo momento si nada más es un cargo el que se va a asignar siempre respeta o favorece a una mujer que es decir el género que ha venido viéndose afectado pero también han habido planteamientos muy interesantes respecto a la famosa paridad horizontal qué significa la paridad horizontal tratándose por ejemplo de elecciones de ayuntamientos la vertical queda muy clara que son las listas si empiezas con candidato presidente municipal hombre sigue el síndico mujer primer regidor hombre segundo regidor mujer y así sucesivamente pero la vertical tiene que ver con el hecho de que si son 120 candidatos o 120 ayuntamientos y van a haber 120 planillas de un partido político la paridad nos debe llevar a que las planillas estén encabezadas mitad y mitad hombres y mitad mujeres es decir si son 120 planillas 60 tienen que estar encabezadas por mujeres y a partir de la mujer que encabeza ya viene hombre mujer hombre mujer y las otras 60 hombre mujer hombre mujer esa es la famosa paridad horizontal legislaciones la han establecido otras legislaciones no pero a final de cuentas no ha sido obstáculo para el tribunal electoral al servicio de la partición de justicia electoral con perspectiva de género no ha sido obstáculo el que una norma local no prevea estas circunstancias ¿por qué? porque a partir de una interpretación sistemática y funcional del artículo primero de la constitución del artículo 41 del artículo 116 115 nos lleva a la conclusión de que el legislador ordenó que las candidaturas fueran en condiciones de paridad y paridad es completo tanto vertical como horizontal y eso con apoyo de diversos tratados de tratados internacionales del derecho convencional pues ha venido a robustecer precisamente la idea de que aunque no esté prevista en una legislación se debe de cumplir tenemos nosotros en Sala Jalapa el caso del registro de candidaturas en el estado de Tabasco en donde aunque el instituto electoral determinó no cumplir ni obligar a los partidos al respeto a la cuota horizontal de género y dijo no, simplemente no voy a cumplir porque la ley no me lo obliga bueno, no obstante ello andó una impugnación la sala regional y posteriormente fue confirmada por Sala Superior determinó que si había obligación del instituto el exigir este respeto a la paridad vertical horizontal perdón no obstante que no estuviera prevista en la legislación y hoy en día es una jurisprudencia del tribunal electoral de la Sala Superior el hecho de que tiene que respetarse en todo momento el tema de la paridad horizontal o vertical ahí hemos venido avanzando hasta ahí es donde hoy en día se ha visto el reflejo de estas normas desde luego como todo implica no solamente el establecimiento de normas que hagan efectivas esta igualdad esta paridad también desde luego hay aspectos que tienen que ir permeando en la sociedad en el sentido de las en el ánimo de quienes operan y actúan y son operadores de la ley esto se ha visto reflejado por ejemplo en integraciones de consejos el respeto a ciertas reglas de paridad por ejemplo en órganos jurisdiccionales me viene a la mente un caso del estado de Sonora donde el tribunal se integra con tres magistrados y determinaron que cada dos años iba a haber una renovación de la presidencia entonces primero fue un hombre después otro hombre y venía la mujer pues no va para otro hombre entonces se dijo no espérate si es un órgano con tres personas y hay periodos de seis años es un periodo de seis años y son presidencias de dos años la mujer magistrada tiene derecho en condiciones de igualdad a ese caso el señalamiento de consejeros pues se nombran a los consejeros propietarios y se nombra una lista de consejeros suplentes pero que tal si se va una mujer propietaria y dice la ley hay que respetar el orden en que están los suplentes pero si se va mujer propietaria necesariamente tienes que hacer uso de la mujer suplente para cubrir la vacante que se está generando de lo contrario rompes con la idea de la paridad y esos son criterios que han venido acuñando y formando este este aspecto o este esquema de impartición de justicia electoral con perspectiva de género hoy en día en los procesos electorales en la etapa de registro de elecciones internas priva el respeto a las normas de género tratándose de candidaturas al interior de los partidos políticos en materia de registro de candidatos se tiene que ver reflejado también el tema de género hay la obligación de las autoridades electorales de que si no si advierten que no se cumple con las normas de género puede requerir al partido no tiene obligación de requerir al partido para que haga los ajustes necesarios y si no cumple con los ajustes tiene la obligación la autoridad de no registrar a la planilla o a la lista de candidatos correspondiente a tal nivel ha llegado la protección en materia de respeto a estas acciones afirmativas que incluso un partido político se puede quedar sin candidatos por no cumplir con las normas de género aspectos de género han llevado a muchas reformas a muchos criterios y hoy en día prácticamente son una realidad insisto al interior de elecciones en un partido político para postular candidatos debe respetarse en la postulación de ya en el registro de candidaturas debe respetarse al momento de cumplir con las normas de género ya sea con el ocurrimiento de una lista de ERP un ejercicio de designación de ERP deberá velarse como lo marca la ley a las normas de género son aspectos que hoy en día forman parte ya del derecho positivo mexicano son normas que se tienen que cumplir y que han venido moldeando el esquema de protección hoy en día hay tenemos que el Congreso de la Unión en este caso la Cámara de Diputados pues tiene un 41% de mujeres legisladoras esto sin duda alguna vino a ser un realce fundamental en el caso de la tercera circunscripción de 98 legisladores y legisladoras 64 son hombres 34 son mujeres aún con el establecimiento de medidas y acciones afirmativas en materia de paridad pues también hay una variante fundamental que son los votos pueden haber candidatos que formen parte de una planilla o de una lista pero si no son beneficiadas estas candidatas con la votación pues bueno se dan estas diferencias esa es una variante que ya no podemos modificar porque son circunstancias ya propias de la elección pero lo que si se garantiza es que en la postulación se cumplan estos parámetros que desde luego han venido ampliando la presencia femenina en el caso de las entidades federativas y de integración de órganos de representación proporcional esto es por lo que hace a la temática de las de la equidad de género no sé si quieren para que descansen ustedes un poquito abrimos un espacio para preguntas y respuestas en materia de equidad de género sirve que descanso y descansan ustedes un ratito no sé si hay algún cuestionamiento alguna duda alguna inquietud allá atrás atrás de la bardita hay un permítame hágame la buena quisiera ser doctor pero la magistratura no me ha dado oportunidad de hacerlo pero buenas tardes magistrado nada más me quedó una dura usted menciona que bueno en cuanto a la integración de las cámaras la variable es el voto yo había entendido que si se exige antes de esta reforma el 60-40 independientemente del género obviamente el 60% siempre resultaba en este caso en hombres pero establecía la excepción de que no se debía no se no se debía de cumplir esta exigencia de esa de ese porcentaje que no paridad cuando los partidos hicieran procesos internos entonces obviamente pues ahí también influía lo que era la votación en este caso de los militantes con esta paridad ahora a partir de la reforma del 2014 aun cuando sean procesos internos están obligados los partidos a respetar el 50-50 sí porque de cualquier manera un convenio de coalición tiene que verificar que en el registro de las candidaturas se respeten los criterios de paridad y si y el convenio de coalición al interior de los partidos políticos sí pudiera haber un momento donde pues sí la norma partidista puede señalar sabes que si yo voy a coaligar y voy a unir fuerzas con otro partido para contender en esa elección sí hago a un lado todos los resultados de las elecciones internas incluso ya celebradas y ya habiendo ganadores esa es una facultad del partido es una digámoslo así viene siendo parte del derecho de autodeterminación del partido el dejar abandonar sus procesos internos con tal de una coalición ahora lo que sí está obligado es que de conformidad con ya el registro de esa planilla de candidatos ahí sí se tendrán que del convenio de coalición se tendrán que respetar las normas de género para el efecto precisamente de que la representación del grupo como tal esté debidamente salvaguardada si al partido político le corresponden seis espacios en su momento tendrá también que velar por ese respeto a la nueva género en la postulación ya el resultado ya la cuestión de quién gane o no pues ya son aspectos propios ya de las circunstancias ahí ya no necesariamente tiene que obligarse a que forzosamente perdón sean el igual número de legisladores y legisladoras porque ya el voto ciudadano es el que puede hacer una diferencia entonces esa es la esa es la la razón si el partido político abandona procesos internos pero en la nueva configuración que él va a generar tiene la obligación de respetar normas de género ok algún otro comentario por favor señor consejero que gusto bueno mire si gusta tenemos aquí una una petición bueno sin duda el problema en materia de paridad de género sigue siendo el tema político sin duda que el tema legislativo y el tema de aplicación de la justicia electoral por parte del tribunal es necesario pero insuficiente y sigue siendo político porque los números de representación popular siguen siendo completamente avasallantes a favor del género masculino 5% de las 2.200 y algo presidencias municipales en el país son mujeres la gran mayoría son hombres gobernadores dos gobernadoras si no me corrigen contra 30 hombres ninguna presidenta de la república en la historia o sea es avasallante y en materia legislativa en materia legislativa la mayoría de mujeres que llegan llegan por el acceso de representación proporcional la gran mayoría de nuestras legisladoras son vía pluri todos los números siguen siendo apabullantes pero también en ayuntamientos esta regulación horizontal de la que hablabas magistrado no ha resuelto el problema de la representación de regidoras porque muchos ayuntamientos veracruzanos solamente hay un espacio de representación proporcional y llega la primera minoría que generalmente postula un hombre pero además en las legislaciones de avanzada se han dado no por motivos de convencimiento en los principios de la democracia y la justicia entre géneros se ha dado por razones políticas hasta perversonas como el caso de Sabines donde tú mencionas como ejemplo en buenos términos Chiapas pero conociendo el origen de esa reforma se debe a una decisión política de Sabines de romperle la figura a los opositores reales y las que están representando en esos número uno porque hizo circunscripciones en Chiapas un estado lo dividió en circunscripciones tiene cinco circunscripciones Chiapas como si fuera el país este son juanitas porque no necesariamente las juanitas no necesariamente las juanitas son las que son propietarias y viene un hombre no son juanitas porque son inventos porque son mujeres que no tienen el mínimo de formación política para estar en esas posiciones y las puso porque anda conmigo porque es mi pariente porque es mi incondicional entonces que que planteo que la herramienta legislativa o jurídica es necesaria pero es absolutamente insuficiente que debería hacer desde mi punto de vista el tribunal no temblarle la mano contra la vida de los partidos o sea el problema de los magistrados es que convalida la vida interna de los partidos aunque violentes derechos constitucionales el peor ejemplo lo tenemos en Veracruz en la historia en la sala regional de la cual no formabas parte magistrado hace tres años le cumplió el capricho al gobernador de cambiar todos los consejeros y el tribunal lo avaló esta supeditación política que presumimos después del 88 que por fin teníamos autoridad calificadora de las elecciones entró en una regresión entonces mi pregunta es que nos des tu opinión política ya nos dices tu opinión jurídica que me parece de primer nivel magistrado pero que nos comentes políticamente cuál es el margen político de los magistrados realmente tienen autonomía lo peor lo vivimos este año en 2015 con la candidatura de Marcelo Ebrard Casabón que de manera vergonzosa de manera absolutamente arbitraria la sala superior del tribunal violentó los derechos políticos de un mexicano con un argumentoide decir que participó en dos procesos internos a la vez por lo tanto no tenía derecho a ser votado obviamente parte de una persecución política que puede tener opiniones a favor o en contra pero que es contundente la actuación regresiva de algunos tribunales mi pregunta aprovechando tu experiencia y tu sapiencia jurídica magistrado es si realmente hay independencia de los órganos jurisdiccionales gracias muy bien muchas gracias por la intervención desde luego me resulta muy difícil hablar por todos los jueces y yo creo que esta es una buena oportunidad para hablar como dice Woody Allen de la persona a la que más quiere uno que soy yo y lo que si te puedo asegurar es que yo tengo un compromiso con la impartición de la justicia y mi norte o mi oriente al momento de resolver una impugnación es lo que está en el expediente es lo que está precisamente probado demostrado actualizado yo no puedo tener una opinión política porque mi función es ser jurisdiccional y es resolver conforme a derecho las cuestiones que se están planteando eso te digo hablo por tu servidor afortunadamente y en el caso de un servidor la manera como fui designado para ser magistrado de esta sala regional Jalapa a mí me da una posición muy cómoda para resolver y moverme conforme a mis convicciones y conforme a lo que está en el expediente ¿por qué? porque primeramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un procedimiento público verificable determinó que yo podía ser uno de los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado y a partir de ahí me postuló en una terna que fue del conocimiento del Senado de la República el Senado de la República en su oportunidad y este fue un acuerdo de todos los partidos políticos representados en el Senado por unanimidad decidió en el caso de tu servidor ser magistrado de esta Sala Regional Jalapa ese es precisamente a mí el aval que me tiene aquí en frente de ustedes con ese gran gusto y con ese gran honor de poder estar aquí y desde luego de estar al frente de la Sala Regional Jalapa en ese sentido la manera como fui electo a mí me genera una total libertad para resolver conforme a mis convicciones conforme a lo que hay en el expediente y desde luego es lo que yo hago en el ejercicio de mi vida profesional como magistrado ese es lo que yo desde luego volvemos a lo mismo hablo por 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 en los demás aspectos pues desde luego ya son situaciones que quedó muy atinados a este te agradezco mucho la las opiniones eso habla y denota precisamente que en el tema y en la materia que política electoral pues tienen cabida todas las formas de pensamiento y a final de cuentas es lo que viene a formar o ha venido a formar este devenir histórico y definir político y jurídico de la materia no puede precisamente la diversidad de opiniones es lo que ha venido a generar aspectos y posiciones que le han venido a dar certeza a las elecciones recordemos nada más una cuestión en materia electoral la gran la mayoría de las reformas son reactivas a partir de que concluye un proceso electoral empieza a haber una revisión del recuento de los daños como se puede decir y muchas reformas vienen a ser reactivas y hay posiciones tan importantes y tan interesantes como un nuevo escrutín y un cómputo de los votos el voto por voto etcétera que a final de cuentas tienen cabidas a partir de realidades fácticas y yo como operador jurídico pues aplico esas herramientas que me da el legislador al caso en particular por eso realmente es que interesante la verdad es que yo lo veo de esta manera para el público para quienes están involucrados en la materia pues son criterios muy importantes a considerar para quien no ha tenido un contacto con la materia sin duda alguna opinión es como la que nos das vienen también a moldar una realidad que no podemos tampoco hacer a un lado te agradezco realmente el comentario y la oportunidad de dirigirme a ti no sé si hay alguien más señor consejero antes del consejero allá atrás buenas tardes magistrado un placer escucharlo es que me perdí un poquito al final en la paridad de género en el sentido del registro del registro de la paridad horizontal y vertical y luego menciona que en la sala Jalapa cuando una diputada de mayoría relativa gana pues pierde su lugar en la lista de RP y hacen el corrimiento y yo quisiera hacer un caso hipotético supongamos que aquí en Veracruz son 30 diputados de mayoría relativa y 20 de RP y da la casualidad de que la mayoría de mayoría relativa los que ganan son varones podría o debería el órgano local decir o decidir en esta igualdad de género que de las listas que presenten los partidos políticos van a tomar a las mujeres para que no solo vaya en el registro sino también en la conformación de de un poder en este caso legislativo bueno esa es una pregunta ¿no? muy bien la otra es en este trayecto histórico que nos ha hecho de la evolución del sistema democrático en México desde el 76 como ha evolucionado de forma muy pues como lo podremos decir muy sólida yo me pregunto ¿cuál es el futuro? ¿cuál es el siguiente paso? pero no como un sistema democrático de acceso a los cargos públicos sino como un sistema de vida basado en el constante mejoramiento de las condiciones económicas sociales y culturales del pueblo en el sentido de que hay voces y bueno aquí la primera pregunta es jurídica ¿no? pero esta pregunta es por así decirlo su opinión personal en el sentido ¿cuál es el siguiente paso para consolidar un sistema democrático? ¿es viable a su parecer en su opinión es viable un gobierno de coalición que si bien es cierto es propio de los sistemas parlamentarios y que ya algunos países latinoamericanos se han implementado ¿es viable implementarlo en México? esa es la pregunta señor magistrado gracias desde luego en el caso en el primer tema que tiene que ver con la manera ya como se ve reflejada la participación en un caso hipotético si un partido político tiene registradas por decir algo 10 mujeres en cargos de mayor relativa y resulta que ganan las 10 en esa hipótesis bueno vendría el aspecto ya de la asignación de representación proporcional en el caso de la representación proporcional primero que nada habría que ver a partir del número de triunfos en mayor relativa cuántos triunfos tendría en la representación proporcional a cuántos cargos se le asignarían el caso hipotético que me planteas es que si gana todo pues ya difícilmente puede tener acceso a representación proporcional para Evipor porque en este caso se tendría que definir primero si estaría sobre representado o no con los diputados que eventualmente ya ganó o que se le puedan asignar entonces ahí ya correría digamos la suerte de cuál es la situación del partido en cuanto a los triunfos ahora hay casos donde ya incluso ha habido pronunciamiento de sala superior en el sentido en el que dicen oye no es que la asignación de RP lo que tuviste que haber hecho era dividir y compensar en RP todo lo de mayor es decir si son 20 diputados por repartir y son 12 de mayor relativa los 8 restantes búscalos o utilízalos para compensar los espacios que no ganaron o las posiciones que no se ganaron en mayor relativa y es la manera como se ha visto o como se presenta en un principio en algunos estados se buscó compensar a partir de la asignación de RP esta situación los criterios de la sala superior van en el sentido de que como precisamente ya los resultados de una elección y ya la asignación como tal depende de factores como lo son el voto de los ciudadanos el índice de sobre o subrepresentación que tenga un partido político y esos aspectos no se pueden evitar no se pueden prever entonces llegar a ese extremo de garantizar la paridad sería prácticamente establecer medidas ficticias de paridad por eso es de que lo que determinó la sala la sala superior fue en esos casos la postulación se cumple perdón el tema de género se cumple con la postulación si se si se respetan las listas el registro de los candidaturas la paridad horizontal vertical etcétera ahí es donde se tiene satisfecho este requisito ya lo que pase con base en factores que son variables eso ya no necesariamente implica el tener que hacer los ajustes es lo que ha venido siendo últimamente los criterios de la sala superior en ese sentido en casos similares ahora bien en cuanto a la otra pregunta sobre que que vendría que falta que es si es viable un gobierno coalición o si es viable una segunda vuelta electoral etcétera o sea a final de cuentas la la realidad es tal es una todos estos movimientos estas determinaciones se van buscando en la medida como se van presentando los procesos electorales el el tema por ejemplo de de una de una segunda vuelta electoral pues estuvo muy de de muy fue muy comentado con las elecciones del 2006 en donde hubo una diferencia muy cerrada entre el primero y segundo lugar menor a un un por ciento y entonces decían es que para dotar de legitimidad a quien llegue a gobernar pues uno de los caminos será una segunda vuelta electoral en donde vayan a la segunda vuelta los que tuvieron las mejores las mejores votaciones pero desde luego fue un esquema histórico en que en su momento se hablaba y se comentaba 2012 nos generó un resultado completamente diferente en donde ya la diferencia fue más amplia donde hubo un triunfo digamoslo así que aunque se cuestionó en tribunales se ventiló y se resolvió y una vez que se resolvió todo llegó a la normalidad tan es así que el actual presidente está desempeñando sus funciones en pleno uso de las facultades y de los derechos y los que le genera su nombramiento entonces todo esto responde a necesidades reales de la población yo pienso que estamos precisamente en un momento en donde se están experimentando cambios que fueron trascendentales en reformas este nuevo modelo de la organización de esquema de organización nacional de las elecciones pues falta todavía mucho tiempo para poder verificar si efectivamente está funcionando o no el tema de las candidaturas independientes como en su momento rápidamente me referiré a ellas para no cansarlos tanto nos lleva también a pues hacer ajustes para hacerlas más efectivas el tema de género necesariamente en su momento tendrá que implicar un cambio en la cultura de los factores políticos habrá el momento en el que no haya necesidad de establecer una medida afirmativa sino que ya de común acuerdo y de manera natural estarán cumpliéndose con estas normas yo creo que a final de cuentas lo que sigue es dejar que maduren estas normas dejar que se puedan ver reflejadas en resultados y a partir de ahí tomar las decisiones que correspondan eso es lo que estaría esta opinión alguna otra cuestión si no consejera perdón aquí abajo en la primera fila por favor buenas noches un placer escucharlo magistrado tengo una duda respecto a los candidatos independientes si bien el código de veracruz decía que un candidato independiente para las elecciones de ediles solamente podía ir como presidente y si no me equivoco con un síndico como representante he escuchado a nivel nacional que ya pueden también presentar fórmula de ediles mi pregunta es si también tiene que ir en estas candidaturas independientes el principio de equidad como usted menciona respetarlo en esta fórmula o solamente sería para los partidos políticos y en cuanto hacia el financiamiento de los partidos perdón de los candidatos independientes me genera la duda de que ahora el INE es el que tenga que fiscalizar los recursos económicos si bien en el caso de veracruz sería el estado quien otorgara la prerrogativa a los candidatos independientes no estaría excediendo en atribuciones el INE al fiscalizar los recursos estatales bien respecto a la primera de las preguntas fíjate que yo por lo que hace al estudio que hice o al análisis que hice de la legislación del estado de veracruz de la nueva legislación yo entiendo que si hay una obligación que en candidaturas independientes tratándose de de cargos este de perdón listas respectivas tiene que haber el respeto a género entonces perdón no tengo ahorita el fundamento exacto pero si recuerdo haber visto que tiene la obligación en la planilla de candidatos correspondiente se tendrá la obligación de respetar esta cuestión de género ya en cuanto al tema del financiamiento pues mira es una es una opinión desde luego muy interesante la que nos estás planteando pero el modelo de el modelo de fiscalización que hoy en día prevalece es el que ha venido generando la necesidad de que sea la unidad técnica de fiscalización la que concentre todas las todas las actividades y todo en este caso todos los reportes de gastos de campaña buscando precisamente una uniformidad en este tema yo desde luego es una temática que mientras esté fiscalizado es una opinión personal mientras esté fiscalizado el órgano que lo tenga que hacer o no pues realmente es intrascendente lo importante es que haya una eficacia en la fiscalización hasta donde yo hasta donde yo conozco hasta donde yo sé realmente la unidad de fiscalización se está arropando o tiene una estructura que permite y que garantiza una una inteligencia en la búsqueda de datos financieros eso es lo que a final de cuentas este programa entiendo que que fue la facultad de contadoría y administración de la universidad nacional de autónomo de méxico la que participó una vez que hubo un intento fallido de una empresa extranjera fue la que llevó a cabo el modelo de inteligencia financiera para poder darle seguimiento a todos los reportes de gastos de campaña entonces a partir de ahí es donde yo entiendo que que la estructura existe está la capacidad instalada y es un elemento que yo entiendo en un marco de sistema nacional de organización de las elecciones que puede ser eficaz lo importante aquí es que haya una fiscalización eso termina siendo mi conclusión algún otro comentario si no damos paso bien son 735 en realidad en candidaturas independientes lo que lo que yo quiero hacer una referencia también es hay una hay hay la necesidad a partir de un agotamiento de un modelo sólido de partidos políticos hay una necesidad a la postulación por una vía distinta a la de los partidos políticos para formar para poder participar como candidatos es una realidad que está establecida en la legislación hay legislaciones que han venido en una avanzada mayor como Quintana Roo como Zacatecas donde han habido ya dos procesos electorales donde se han venido manejando la idea de las candidaturas independientes aquí el caso de las candidaturas independientes nos lleva a un a un mecanismo en dos etapas una primera etapa que a final de cuentas es la que la 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 etapa preparatoria de esta candidatura en donde quien sea aspirante a ser candidato independiente tendrá que ir a la autoridad electoral y manifestarle su interés por ser aspirante a candidato independiente a partir de que obtiene de que muestra un cumplimiento de requisitos en cuanto al establecimiento de una cuenta en cuanto al hecho de que no sea una asociación este a una no fue no sea una asociación sino que forme una asociación es profeso para esto tiene la posibilidad y si cumple con requisitos de elegibilidad desde luego para ocupar el cargo al cual pretende ser candidato independiente tiene la posibilidad de obtener la categoría de aspirante a candidato independiente esto que le da derecho le da derecho a que en un plazo previsto en la norma tendrá la oportunidad y él la autorización para ir a buscar y a recabar los apoyos que sean necesarios para las candidaturas entiendo que en el caso conforme a las nuevas atribuciones y la nueva legislación en el estado de Veracruz aquí se busca un 3% de apoyos del listado que corresponda según sea el caso de la elección a la que va a contender ya sea para este proceso electoral a nivel del distrito o a nivel de la entidad federativa estos son aspectos que sin duda alguna han venido a moldear una serie de criterios también en beneficio de quienes aspiran a una candidatura independiente ¿por qué? porque a final de cuentas se ha tenido que flexibilizar el cumplimiento de los requisitos en aspectos tales como si estás obligando que se abra una cuenta pues la institución bancaria necesita en un momento dado ya no depende el candidato de él mismo sino de lo que le conteste la institución bancaria si tiene que abrir una sociedad civil para tal efecto pues desde luego tendrá que cumplir con los procedimientos y mecanismos que se establecen y que tendrá que llevar a cabo ante el federatario público correspondiente habían obligaciones requisitos yo creo que aquí lo que ha venido buscándose es hacer más accesible el tema del acceso a la candidatura independiente abatir requisitos que puedan ser difíciles de cumplir el establecer la obligación como en un principio se pensó en algunas legislaciones de que no solamente obtuvieras las copias de las credenciales del elector sino que también estuvieran firmadas por las cédulas difícilmente cuando manejamos un número importante de apoyos de ciudadanos es difícil que puedas tener una serie de requisitos y de cumplimientos que posiblemente sea muy complicado obtener aquí realmente ese es el aspecto que vale la pena destacar en esa primera etapa donde buscas apoyos donde el candidato independiente buscará los apoyos correspondientes lo que se ha buscado es flexibilizar en todo momento estos aspectos desde luego el tema fundamental es cuando ya tienes o pasa el plazo para la obtención de los registros más bien de los apoyos correspondientes ya ahí cuando postulas y cuando presentas una solicitud de registro pues desde luego ahí sí ya eres tratado como cualquier candidato como cualquier opción política y desde luego ahí necesariamente tiene que estar demostrado el cumplimiento a los requisitos para poder participar como candidato independiente y a partir de ese cumplimiento el respeto o el derecho a las prerrogativas que te da el acceso a las candidaturas independientes realmente es una es una vertiente novedosa es una vertiente que desde luego en el caso del estado de Veracruz se empezará a echar a andar se empezará a ver cuáles van a ser los acuerdos que precisamente surjan del seno de este instituto electoral veracruzano de su consejo y a partir de ahí pues hay muchos aspectos que ya han venido buscando el flexibilizar algunos requisitos realmente es un tema que emparejándolo con lo que hemos venido platicando un ciudadano hoy en día no solamente tiene derecho a sus respetos a sus respetos a sus derechos políticos electorales hoy en día si hay un agotamiento del modelo del modelo de partidos políticos si considera si considera que la vía exclusiva que antes era para acceder a una candidatura no es suficiente o no le satisface tendrá un mecanismo de oportunidad para participar en una candidatura independiente es en a grosso modo lo que quiero comentarles respecto a este tema pero que también sin duda alguna surge a partir de una evolución del respeto y del reconocimiento a los derechos políticos electorales lo que viene en materia de candidaturas independientes pues yo creo que a final de cuentas tendremos quienes estamos aquí en el estado de Veracruz asiento de primera fila para poder advertir esta nueva circunstancia ¿qué realidades nos reporta? bueno hoy en día hay un gobernador surgido de una candidatura independiente hay diputados que han surgido de candidaturas independientes aquí lo importante es el establecimiento de los requisitos de que sean accesibles que sean razonables y desde luego pues el voto ciudadano a final de cuentas será el que haga una diferencia es lo que les quería redondear el tema de las candidaturas independientes porque a final de cuentas venir a hablar de temas de criterios de todo estamos hablando en un terreno que realmente aquí pues vamos a partir de cero yo estaría totalmente en la y me sumo a un compromiso de que si ya con un tema ya propio y real de candidaturas independientes podemos platicar del tema sería muy interesante para mi poder si me invitan desde luego los señores consejeros pues con mucho gusto venir a comentar ya más aspectos sobre candidaturas independientes no sé si hay algún otro comentario señor consejero lo hemos dejado esperando mucho no está bien así es más fácil poder plantear el tema me ha parecido magistrado presidente su su exposición sobre la ruta histórica que ha seguido el tema de las ocho reformas constitucionales en aproximadamente treinta años muy interesante este esta síntesis que hace empezando en el año del setenta y siete con el establecimiento del sistema de partidos la definición de este cambio de diputados de partidos por los diputados de RP el nacimiento del primer tribunal electoral en el mil novecientos ochenta y siete con la diría yo el cambio de visión judicial dejando atrás la tesis vallarta pasando a una visión jurisdiccional de la resolución de conflictos electorales el nacimiento del IFE y del TRIFE en mil novecientos noventa la gran reforma institucional que sufre el tribunal electoral de mil novecientos y tres la integración de los primeros consejeros ciudadanos en mil novecientos y cuatro la autonomía plena del IFE en mil novecientos y seis respecto a la Secretaría de Gobernación la incorporación del tribunal electoral en mil novecientos y seis la gran reforma de dos mil ocho para tratar el tema de la comunicación política el tema polémico que se regula este año el recuento de votos pasamos a una nueva reforma constitucional dos mil catorce que quiere establecer un sistema nacional electoral que pretende como dos metas muy concretas homologar los procedimientos homologar que las elecciones de los estados sean iguales a las elecciones federales y una segunda meta que esa homologación también responde estándares de calidad altos que los mexicanos todos tenemos derecho a que las elecciones municipales estatales sean con niveles similares a las federales creo que como consejeros de este nuevo órgano público electoral tenemos retos múltiples entre ellos es homologar y estandarizar como lo vamos a hacer y a ese punto es el que yo quería comentar magistrado la mejor forma es documentar los procesos la mejor forma es ejercitar la facultad reglamentaria que nos concede el código electoral de veracruz para que todos los procesos estén reglamentados y en lineamientos técnicos operativos que garantice que los problemas no se resuelven por coyunturas sino por una planeación técnica operativa similar a la que ha implementado el INE en los últimos 30 años en ese sentido yo creo que la autoridad judicial está en una etapa esencial de que nosotros iniciaremos el próximo viernes con la emisión del primer reglamento de la reforma política electoral del estado de veracruz y seguramente el diálogo la discusión y la crítica entre el Ople Veracruz el tribunal local y la sala regional que usted preside será muy importante ese diálogo porque ustedes al final del día son quienes revisan y validan esta función reglamentaria que hemos de implementar y que hemos de concluir de aquí al 28 de diciembre de este año por eso yo deseaba expresarle mi beneplácito de esta ruta de esta explicación histórica que ha llevado el sistema electoral mexicano y para no cansar al público ni distraer el tema solo reconocerle su valiosa participación en nuestra casa que es su casa y seguramente organizaréis más eventos para que esté usted acá con nosotros gracias muy amable buenas noches magistrado este el tema de candidaturas independiente obviamente es nuevo en nuestro estado de Veracruz y que aproximo a iniciar el el proceso electoral a través de este órgano pues surgen algunas dudas yo tendría dos dudas y a la vez preguntas la primera en torno a la a uno de los requisitos que usted acaba de manejar sobre la asociación civil yo quiero ser voy a poner ejemplo no obviamente no yo voy a ser quiero aspirar a ser candidata a gobernadora por candidatura independiente pero obviamente tengo que tener una representación en los 30 distritos locales pero yo a su vez quisiera que esos 30 distritos tuvieran candidatos independientes que apoyaran mi candidatura independiente mi pregunta es en torno a la asociación civil si mi asociación civil que yo voy es uno de los requisitos para poder ser aspirante a inscribirme para ser aspirante a candidata a gobernadora tendría también cabida los 30 o 15 o 10 o 5 candidatos aspirantes a diputados candidatos independientes a diputados locales dentro de esa asociación civil que yo que obviamente me va a permitir y acompañar en el registro esa sería mi pregunta y la segunda en torno al porcentaje obviamente la norma veracruzana establece el 3% todo indica que dentro de unas semanas o unos días la Suprema Corte va a resolver en torno a la acción de inconstitucionalidad que presentaron para hacer de 3 a 2 suponiendo que la Corte no lo cambiara lo que dejara en 3 al final de cuentas violentaría una norma en torno al porcentaje que establece y que a nivel federal no establece el 3% y al momento en que yo me registra como aspirante a una candidatura independiente promovería en torno a una norma heteroaplicativa por el 3% porque me afectaría yo quisiera saber su punto de vista en torno a esta pregunta muchas gracias muy bien en relación con el tema de la asociación la legislación lo que plantea es el hecho de que se tiene que establecer una asociación civil es profeso para la candidatura de que se trate eso es lo que establece la legislación desde luego y como lo comenta el señor consejero Vázquez tendrá que recaer el acuerdo correspondiente en la facultad reglamentaria del instituto para determinar los alcances de esta asociación cuáles van a ser los requisitos que ya en la facultad reglamentaria se establezcan ahora bien el establecimiento de una asociación civil es profeso desde luego nos puede dar lugar a interpretaciones en cuanto si es profeso se puede entender porque es exclusivamente para la candidatura a la cual usted está aspirando o habrá que interpretar si es para un grupo de candidaturas como eventualmente usted lo está estableciendo no soy grosero pero seguramente un asunto de esa naturaleza y pensando que usted lo está planteando y que seguramente cualquier otro candidato lo puede lo puede tener como una posibilidad pues desde luego sería un asunto que incluso pudiera estar llegando a la sala a la sala regional y ahí tendríamos nosotros que determinar el alcance de la expresión es profeso para la candidatura ya ahí pudiéramos en un tudado llegar a la conclusión de que es para una sola candidatura o eventualmente quizá una interpretación amplia del término y dada la circunstancia pudiera en un tudado con los elementos que además existieran en el expediente considerarse la posibilidad de que pudiera incluso haber un grupo de asociados en ese sentido por ejemplo me viene a la mente un caso del estado de Jalisco donde alguien que ya tenía una asociación dijo bueno pues si ya te impides una asociación yo ya la tengo soy el representante de la democracia nacional desde hace 10 años y así se llama mi asociación y vengo a decir bueno pues aquí está mi asociación espérate yo te estoy diciendo que yo quiero tratar contigo como candidato porque te voy a dar presupuesto te voy a dar financiamiento te voy a dar una representatividad y desde luego me tienes que cumplir con una asociación creada en ese momento no puede ser una que ya tenías armada porque el objeto y fin de esa asociación es completamente distinto al de ser candidato en este caso independiente eso sería el primer tema ahora respecto al segundo tema que también es un planteamiento muy interesante el esquema de control constitucional en nuestro país nos lleva a dos mecanismos el control abstracto y el control concreto de aplicación el control abstracto en este caso en particular es el que está llevando a cabo la suprema corte de justicia de la nación cuando una norma a partir de su expedición se considera que alguno de sus preceptos puede ser contrario a la constitución pues entonces se busca a través de la acción de inconstitucionalidad el que la suprema corte de justicia de la nación de considerarlo correspondiente y de establecer la votación mínima de ocho ministros lograría se buscaría el establecimiento de pues una de que se declare inaplicable esa norma por inconstitucional y tener efectos generales incluso ahora bien el siguiente supuesto es vamos a pensar que la corte determina que es constitucional determina que los los estados están en la plena libertad de establecimiento de los requisitos etcétera y dice que es acorde a la constitución desde luego hay otro mecanismo que es el control concreto de los actos de aplicación es decir a partir de que se aplique el acto concreto en este caso esta norma habría también la posibilidad de que se cuestionara el acto a partir de que se está basando en una norma que derivado de su aplicación es contraria a la constitución ese tema puede ser materia de impugnación ante el tribunal local y eventualmente ante la sala regional yo en ese sentido pues desde luego le planteo que hay la posibilidad hay ese hay ese mecanismo de control concreto de aplicación ya el resultado tendría que ser derivado de las circunstancias de los hechos y la sala en un momento dado pudiera incluso declarar inaplicable pero habrá que ver cuáles fueron las razones que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no hay que olvidar que hay un bloque de constitucionalidad y a final de cuentas los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nosotros también nos vinculan son criterios que nosotros nos vinculan porque a final de cuentas el bloque constitucional es un elemento entonces eso es algo que en su momento nosotros tendríamos que analizar que valorar que ver cuáles son los planteamientos si realmente hay una aplicación del acto o no como tal y a partir de ahí pues ya nosotros emitir la resolución que corresponda cuando ordinariamente se declara la inaplicación al caso concreto de una norma bueno los efectos es que no se le apliquen en ese caso en particular y desde luego habría que buscar una medida que venga a sustituir esa circunstancia pero bueno son aspectos que ya estaríamos en una hipótesis desde luego mucho mayor y que con todo respeto no podría ahorita ya ponerme a decir si o no porque a final de cuentas hay una cámara que me está grabando y al rato me va a decir usted ya dijo esto y adelantó un criterio ¿no? Si no hay alguna otra intervención usted afirmó y está la grabación empleó el término facilitar cuando matemáticamente es endurecer el 3% es más que el 1% el 3% en Veracruz de la lista nominal significa 180 mil firmas que ni siquiera los partidos con registro los necesitan para mantenerlo en ningún momento los partidos pequeños han llegado a una cifra de este tamaño entonces ojalá me la pueda contestar si dio un juicio de valor magistrado y dijo que la legislación en el tema de candidaturas independientes facilitaba las mismas en mi opinión es todo lo contrario y me gustaría que nos detallara nos explicara por qué facilita su juicio esta legislación las candidaturas independientes muchas gracias lo explicara muy bien pero yo no lo dije así entonces yo lo que planteé es que el sistema o los criterios del tribunal lo que buscan es flexibilizar la interpretación en la aplicación de las normas de respecto a los requisitos para cumplir con las normas desde luego con todo respeto pues también respeto su opinión en ese sentido pero bueno no puedo opinar en respecto a una cuestión que no comenté ya en su momento cuando nos presente la demanda representando a su partido político pues entonces en su momento ya estaríamos en posibilidad de poder entrar en ese diálogo muchas gracias adelante hay otra otra buenas noches magistrado tengo dos preguntas a sus órdenes una de ellas es la que bueno la que siempre vemos cuando vamos a ejercer el sufragio que es el candidato no registrado que es eso del candidato no registrado en su momento la otra es para ese proceso electoral que se aproxima para 2016 va a ser los mismos criterios bueno que me están diciendo que al parecer si el IEC lo va a ocupar quiero entender eso que si van a ser los mismos los mismos preceptos que para las candidaturas independientes para diputados independientes a nivel federal hay un bueno yo tuve la oportunidad de estar dentro de una de las campañas de los aspirantes y realmente al momento que dicen que el famoso cruce de los del apoyo ciudadano dicen el propio instituto dice el primero que llegue de los aspirantes a candidatos independientes va a ser el que lleva vamos a decir como que los votos o el apoyo ciudadano realmente si una persona yo como persona apoyo a tres candidatos a la vez eso quiere decir que mi apoyo ciudadano no vale o como lo van a interpretar porque de hecho eso fue lo que nos pasó en estas pasadas campañas eso fue lo que nos pasó entonces el primero que llega tiene el derecho de todos de todas las de todos los apoyos ciudadanos y el por decir en el caso que nosotros somos los últimos ya no tenemos derecho a nada aquí bueno desde mi punto de vista si hay una violación de derechos porque si el voto es libre libre y secreto mi voto bueno en este caso mi apoyo ciudadano está siendo vulnerado se pierde en sí la idea eso gracias al contrario gracias a usted en relación con el candidato no registrado la la boleta electoral nos da la oportunidad y esto es una decisión que hasta donde yo recuerdo tiene prácticamente desde su existencia la boleta electoral nos da un recuadro que señala candidato independiente esto implica que si algún ciudadano no le no le satisface la oferta política que tiene enfrente es decir los candidatos que se encuentran en la la boleta electoral postulados por los partidos políticos puede optar por señalar el nombre de un candidato que considere cumple a su satisfacción esta posibilidad de ser el que gane esa elección ha habido toda una situación legalmente hoy en día el candidato independiente el voto al favor del candidato independiente es un voto que técnicamente se podría considerar como un voto nulo ¿por qué? porque no existe un mecanismo para computar este voto y para darle eventualmente en caso de que sea una mayoría darle un efecto además hay aspectos relacionados con pues el cumplimiento de requisitos de elegibilidad etcétera que necesariamente tendrían que pues verificarse antes de tomar una decisión en ese sentido yo recuerdo han habido dos casos en la legislación del estado de Tamaulipas consideraba en algún momento en un proceso electoral por los años 90 que si un candidato señalado por los ciudadanos como no registrado lograba una mayoría era convocado para precisamente verificar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad y eventualmente se le podía dar el triunfo también entiendo que en un caso en una elección en el estado de México se dio una situación similar sin embargo es una temática que técnicamente no ha cuajado no ha tenido un impacto importante y trascendente en ese sentido tan es así que la legislación del estado de Tamaulipas que regulaba este aspecto en la siguiente reforma eliminó abrogó esta cuestión del candidato independiente pero a final de cuentas es un voto técnicamente válido porque no influye no afecta para casos por ejemplo de alguna asignación de un cómputo simplemente se elimina incluso para conseguir una votación válida emitida pues salen los votos nulos más los votos de los candidatos independientes en relación con el segundo caso el tema este de las luces de los cruces de la llegada oportuna bueno aquí desde luego hay que estar a lo que diga el reglamento para la formación de las coaliciones no sé si existe este reglamento todavía o esté en trámite por parte del consejo de realizarlo ahí yo lo invito a que precisamente habrá que estar a lo que se establezca en ese reglamento y desde luego en su oportunidad pues poder este tener la decisión de ver si le satisface o no le satisface en ese sentido y si hay la posibilidad eventualmente ante una ante una posibilidad real o ante una ante un interés de de llevarlo a cabo de ser candidato pues en un todo hasta por la posibilidad de cuestionarlo ahora recuérdeme la última la última pregunta bien sí ok mire en casos similares lo que ha pasado en el caso de candidatos independientes es que cuando se detecta porque precisamente parte de la revisión que lleva a cabo el registro federal de electores con las claves de lector es alimentar la la este la computadora con esas claves y saldrán desde luego los distintos apoyos el criterio que generalmente se ha manejado es que el último apoyo que se que se otorga es el que se termina dándole validez pero eso desde luego previa verificación de los ante el registro de electores y desde luego ya saldrá que alguna persona pues está pudiendo apoyar a varios candidatos y hay criterio desde luego incluso también en conformación de partidos políticos o de agrupaciones políticas nacionales en donde se dice que solamente se puede apoyar a una a una opción y que en este caso sería la última aquí depende el reglamento aquí es donde donde a final de cuentas se tendrá que establecer en ese sentido ¿no? Sí adelante estamos trabajando en el seno del consejo general del Ople Veracruz para que en el mes de diciembre podamos tener dos documentos normativos fundamentales el reglamento de candidaturas independientes debe precisar las etapas procesales los apoyos como se dan en qué formulario se dan y cuál de los apoyos múltiples fuera el válido asegurando de criterios judiciales que tendríamos que seguir y otro documento creo yo muy elemental que he visto en las elecciones que hubo este año fue unos lineamientos operativos que daban mayor claridad respecto a hacer un documento con mucho más formularios que facilitaban a los ciudadanos su participación política el consejo general del del Ople Veracruz estamos trabajando para darle certeza a todos los ciudadanos de que puedan ser candidatos independientes por ahí creo que hay otra pregunta magistrado muy buenas noches en primer lugar le agradecemos la paciencia por escuchar todas nuestras preguntas y la generosidad de responder con tal experticia a cada una de ellas yo tengo dos preguntas magistrado sobre el tema de la conferencia en primer lugar al ser las legislaciones positivaciones de las convenciones culturales y políticas estaremos de acuerdo en que la aplicación de cuotas de género viene a ser una forma de a través del derecho que es coercitivo obligar a la sociedad a dejar de excluir a la mujer de excluir a las mujeres de aquellos círculos de aquellos panoramas en los que han sido indebidamente excluidos como personas y en segundo lugar ya de una forma más técnica si se ha razonado a la fecha que la paridad no solamente debe ser vertical esto es una alternancia que esto es que sean de un mismo género cada fórmula que se registre y también debe ser horizontal si en un caso en el que se registren dos candidaturas independientes se tendría que revisar que una fuese de hombres y otra fuese de mujeres esas son mis preguntas magistrado es una pregunta muy interesante en cuanto a la postulación desde luego aquí el referente en cuanto a listados pues está la obligación de respetar cuestiones de género aquí el mecanismo es ver qué listados estamos manejando en ese sentido esto generalmente pudiera en un dado darnos lugar a la interpretación decir se tiene que respetar en esa norma a partir precisamente del establecimiento de estas acciones afirmativas que buscan precisamente no solamente la cuota de género sino la igualdad de oportunidades entonces en ese sentido totalmente de acuerdo contigo también en el que tiene que ser un respeto a las listas en este caso cuando hayan dos si no hay alguna otra cuestión pues no sé por mi parte es todo señor Cancelero vamos a hacer la entrega de un reconocimiento a nuestro ponente por conducto de la doctora Tania Celina Vázquez Muñoz y la doctora Eva Barriento Cepeda muchas gracias 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 muchas gracias Gracias.